Cuando por el campo andaba Me encontré unos pajaritos Cuando por el campo andaba Me encontré unos pajaritos Ellos cantaban muy tristes Pues hallaban muy solitos Ellos cantaban muy tristes Pues hallaban muy solitos En su catico decían Que yo les pude entender En su catico decían Que yo les pude entender Que ya tenían muchos días Y no hallaban que comer Que ya tenían muchos días Y no hallaban que comer Esos pajaritos Serán huerfanitos Esos pajaritos Serán huerfanitos Y así seguirán Pagando solitos Y así seguirán Pagando solitos Cuando por el campo andaba Me encontré unos pajaritos Cuando por el campo andaba Me encontré unos pajaritos Ellos cantaban muy tristes Pues hallaban muy solitos Ellos cantaban muy tristes Pues hallaban muy solitos En su catico decían Y yo les pude entender En su catico decían Y yo les pude entender Que ya tenían muchos días Que ya tenían muchos días Y no hallaban que comer Que ya tenían muchos días Y no hallaban que comer Esos pajaritos Serán huerfanitos Esos pajaritos Serán huerfanitos Y así seguirán Pagando solitos Y así seguirán Pagando solitos Cuando me miro al espejo Me doy cuenta Lo que critica la gente de mí Cuando me miro al espejo Me doy cuenta Lo que critica la gente de mí Dicen que soy un viejo pobre y feo Que le repugna verme junto a ti Lo que no sabe la chismosa gente Que así como estoy Te hago muy feliz De nada sirve a veces la almorzura Si son las penas Las que hacen sufrir El demonio anda vestido de ángel Para lo bueno poder destruir Al ser humano les doy este consejo Ojalá de algo les pueda servir Al ser humano les doy este consejo Ojalá de algo les pueda servir Es importante que tomen en cuenta Que la hermosura les puede mentir Todo lo nuevo se usa con frecuencia Y en poco tiempo deja de servir Sabemos quienes calzamos más grande Y arruinamos más pronto el calcetín Todos los que hablan mal de otras personas El mismo sueldo van a recibir Vamos a trabajar compadre De qué me sirve querer Si no me quieren a mí Será porque soy borracho Y porque no tengo por venir De qué me sirve querer Si no me quieren a mí Será porque soy borracho Y porque no tengo por venir Pero si les aseguro Que pronto voy a cambiar Voy a pasar para el norte Y me pondré a trabajar Pero si les aseguro Que pronto voy a cambiar Voy a pasar para el norte Y me pondré a trabajar Y me pondré a trabajar Ay, ay De qué me sirve querer si no me quieren a mí Será porque soy borracho y porque no tengo por venir De qué me sirve querer si no me quieren a mí Será porque soy borracho y porque no tengo por venir Pero si les aseguro que pronto voy a cambiar Voy a pasar para el norte y me pondré a trabajar Pero si les aseguro que pronto voy a cambiar Voy a pasar para el norte y me pondré a trabajar 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 Y con mucho cariño Para todos los grandes colegas de la música De todo México entero Vaya caballero Y me pondré a trabajar ¡Gracias!